Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, para esta ocasión tenemos a Oppo Reno6 Lite Este 2022 Oppo inicia con una nueva presentación y lo hace de la mano de Claro, se trata de Oppo Reno6 Lite Este nuevo dispositivo la verdad que me ha sorprendido porque no esperaba la llegada a nuestro mercado Al momento de abrir la caja te encuentras con la verdadera caja y es que en realidad es una cubierta lo que estás viendo La caja de accesorios es lo primero que va a resaltar, en este caso con el tema de los manuales Debajo de la caja de accesorios nos encontramos con el dispositivo, con Oppo Reno6 Lite Acá el fabricante chino resalta tres características, envejecimiento a través de la inteligencia artificial, diseño Reno Globe Y también la carga rápida, en este caso de 33W No está nada mal que incluye 33W en carga rápida y voy a estar probando cuánto se demora en este caso de 0 a 100% En cuanto a la caja de accesorios encontramos con la herramienta para extraer la bandeja SIM Junto con la guía de usuario y también guía de seguridad Además de eso nos encontramos con el protector de silicona, muy importante porque podemos proteger al equipo desde el minuto 0 Pero en este caso además de eso al ser transparente puedes lucir el modelo de Oppo Reno6 Lite Cuando retiras el dispositivo nos encontramos con el cargador de pared junto con el cable de carga USB tipo A a USB tipo C La parte posterior de Oppo Reno6 Lite resalta mucho y es que es el color Glow Acá Oppo ha realizado un muy buen trabajo de diseño en cuanto a su dispositivo Personalmente me gusta mucho y es que el protector transparente va a hacer lucir al equipo Es una muy buena apuesta por parte del gigante asiático al darle este color a la versión Lite En cuanto al juego de cámaras la verdad va a ser muy interesante probar otra vez una versión Lite de este fabricante Ya hemos visto que ha presentado otro equipo del 2021 Pero ojalá este 2022 con este dispositivo si pueda lograr muy buenos comentarios En cuanto a sistemas encontramos con Android 11, muy cercano a Android 12 Ojalá se pueda ver en este dispositivo en los próximos meses En cuanto a conectividad la parte inferior está casi todo Tenemos el parlante, la entrada de carga, transferencia de datos tipo C, micrófono y también un jack 3.5mm Algo que estaba buscando en el dispositivo es el lector de huellas En este caso no lo encontré de manera física y es que se encuentra en la pantalla A través de la pantalla vas a poder desbloquear con tu huella Que para hacer una versión Lite la verdad está muy bien Y ahí tenemos el primer inicio de Oppo Reno6 Lite con ColorOS Que en este caso llega con todos los servicios de Google y también los agregados de Oppo Que la verdad los veo útiles y es que son brújula, game space, centro de seguridad Por ahí también una calculadora que creo que es propia También está clonar teléfono en caso de destransferir tus archivos de tu antiguo teléfono A tu nuevo Oppo Reno6 Lite Algunos extras que llega de fábrica son Facebook, Netflix Lo puedes instalar si no los deseas así que muy bien por ese lado El almacenamiento es 128GB Acá está muy bien en cuanto al almacenamiento la verdad La RAM si es de 6GB pero tenemos un agregado en este dispositivo Y es que se puede agregar 2GB extra a los 6GB que está llegando de manera física Estos 2GB extra o incluso puedes agregar un poco más Hace uso de la memoria interna De estos 128GB de memoria interna hace uso para tener mayor capacidad en RAM Es un agregado muy interesante por parte de Oppo También ahí tenemos la versión de ColorOS con 11.1 Y te voy a contar mi experiencia de uso con este dispositivo Muchas gracias a Oppo Perú En la descripción están todas las cuentas en Tecnomotion, Facebook, Instagram, la página web Y el podcastado tecnológico disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor Y muchas plataformas más Muchas gracias ¡Gracias!